Bienvenidos a AgroTV, donde está la sociedad del conocimiento. New Holland en Agroactiva. ¿Cómo funciona el nuevo T6 Metan Power? El único tractor del mercado a biogás. Experta. La transformación tecnológica del ecosistema digital de AGD. Sestari. Nueva serie de tolvas autodescargables que conquistan el mercado internacional. Innovaciones tecnológicas y servicios de asistencia remota. La imponente oferta de CLAS en Agroactiva.